Segundo bloque, nos referimos ya a los derechos humanos en Argentina, esa Argentina que, bueno, que pudo dominar Inglaterra con la caída de Perón, ¿cierto? Con la caída del peronismo. Y nos la han soltado, y a veces veo entristecido, como dirigentes sindicales, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, la compañera vicegobernadora, y muchos otros van a visitar, van a reunirse, vaya a saber por qué, como hizo Cristina con la Fundación Mediterránea, pero van a reunirse con el embajador británico, con el embajador norteamericano, en funciones, porque si vos lo haces fuera de tu cargo, de tu función de Estado, bárbaro, me parece bárbaro, pero cuando estás cumpliendo una función de Estado, tenés una carga pública que cumplir, y un deber que cumplir, y no puedes hacer lo que se te ocurre sin vender cuentas, ¿sí? O sea, la vez pasada, esta bestia Federico Sturzenegger decía, los empobrecemos para derrotarlos, por eso cuando hablo de los derechos humanos en Argentina, los vinculo con las políticas mazónicas, imperialistas, anglosajón, norteamericanas, ¿sí? Que tienen como función, cuando dice, los empobrecemos a los peronistas para derrotarlos, este es el mensaje, dijo la bestia gorila extrema de Federico Sturzenegger, nada más que en Harvard, públicamente en una conferencia en la universidad, hace pocos meses atrás, ¿eh? Antes de que asumiera el psiquiátrico, ¿no? Dice, hay que empobrecer, según parte del discurso, ¿no? Ahí tengo, voy a conseguir el audio de este discurso, pero es tétrico, es terrible. Dice, hay que empobrecer a los grupos de empobrecidos, o sea, por los planes sociales, ¿no? Porque todo un sistema, esto, ¿eh? Tiene una continuidad histórica, esto, ¿eh? No es que, pues, los planes sociales y después vienen esto con la motocicleta, no. No, a vos te ponen los planes sociales para que en un momento pongas el cobote para que te pasen la motosierra. Es un sistema esto, ¿eh? Hay que empobrecer, dice, a los grupos de empobrecidos, empobrecer a los grupos de empobrecidos, ya, la verdad, que son sujetos de supresión biológica, o sea, que son sujetos de matanzas, ¿sí? En un sistema económico de interés es el pueblo argentino reseteable, que se puede resetear y tirar a la mierda, ¿no? Y es para ganarles la pelea a los peronistas. Transformamos el país en un territorio de sacrificio e injusticia social, palabra de Sturzenegger, ¿sí? Para el extractivismo, facilitar, o sea, que podamos sacar lo que querramos, petróleo, gas, litio, lo que sea, sin que nadie tire la bronca. Y desechar como escoria, literalmente lo dice así, a la población inútil a su proyecto, es decir, primero los niños, los ancianos, las mujeres y los hombres famélicos de tanta miseria. Esta conferencia la dio el señor Federico Sturzenegger, que tendría que estar en Cana, una causa penal, ¿sí? Por apología del crimen, del crimen de lesa humanidad, porque está diciendo, te vamos a matar, vamos a lesionar la humanidad argentina mediante este sistema. Son crímenes de lesa humanidad cuando lesionan la humanidad, ¿sí? Uno de los factores poco conocidos de la caída de Perón es la industrialización creciente del país y la socialización revolucionaria de las riquezas obtenidas, es decir, en la niñez, en la ancianidad, las riquezas obtenidas por la niñez, por la ancianidad, en la protección económica de la familia. Esto significó un perjuicio considerable para los tejidos y cueros británicos, cuya exportación a la Argentina disminuyó tan rápidamente hasta no importarse más nada de Gran Bretaña, ¿sí? La desconfianza británica se transformó en hostilidad, en guerra, cuando comprendió que Perón se preparaba para explotar las enormes reservas petrolíferas del subsuelo argentino. Estos días se cumple el gasoducto de Comorodo de Rivadavia, de Loma de la Lata, acá a Lavallol, ¿sí? El oleoducto y gasoducto, ¿no? Esto publicado, siempre traigo la referencia, esto se publicó por el Journal de France en octubre de 1955, ¿sí? Esta editorial que acabo de leer, ¿sí? En 1964, Perón escribió sobre el tema que nos ocupa, dice, El imperio británico celebró mi caída como una victoria típicamente inglesa. Ante la Cámara de los Comunes, ser los diputados, delirante de entusiasmo, ser el caballero, ser Winston Churchill, desencadenó todos los fuegos de artificio y su pirotecnia verbal, señaló que mi derrota era para el imperio un hecho tan importante como la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, no es locura, ¿eh? Esto es realidad. En Inglaterra no hay ningún loco manejando Gran Bretaña, ¿eh? Que son 54 países del Commonwealth más 12 colonias. No existe eso, ¿sí? La sentencia, y que no me daría, dice, un hecho tan importante como la victoria de la Segunda Guerra Mundial, según palabras de Winston Churchill, y que no me daría ni tregua ni cuartel hasta el final de mis días, ni aún después de muerto. Estas son palabras de Winston Churchill ante la Cámara de Diputados, dirigidas, dedicadas a Juan Domingo Perón. La sentencia de Winston Churchill se cumplió, gracias a los acólitos boludos progresistas y a los libertarios, y a los liberales, y Perón no tuvo ni tregua ni cuartel hasta el día de su muerte, ni aún después de muerto, ¿sí? ¿Qué había hecho el gran prócer argentino para que Churchill lo considerara un enemigo de inversiones extraordinarias? Bueno, es muy simple, es muy, muy simple. En 1964, Perón pone esto, describe esto, y es algo muy simple, declarar y hacer efectiva la independencia económica del país, que fue solemnemente jurada por todo el gobierno de Tucumán, el gobierno de Tucumán, el gobierno nacional de Tucumán, el 9 de julio de 1947, la puesta en marcha de esa independencia económica era revertir y recuperar para los argentinos los 3 millones de kilómetros cuadrados de la geografía que nos quedaba, ¿sí? ¿ok? Más la plataforma marítima continental, que conforman 6.800.000 kilómetros cuadrados. Esto fue la independencia económica, ¿sí? Y sacar a patadas en el traste, en el culo, a todos los británicos que explotaban la Patagonia, ¿se entiende? La Argentina primaria del pasto y la vaca inglesa fue reemplazada por una nueva Argentina industrial, tecnológica y científica, la Argentina de Perón, consolidada jurídicamente en la Constitución Nacional de 1949. Era la puesta en marcha del ideal de los próceres precursores de mayo de 1810, era la revancha contra el brutal colonialismo que nos habían puesto en Bretaña durante un siglo y medio, 150 años. A ver, chicos, 150 años, ¿sí? Harry Furns, un comando de contrainteligencia operativa del MI5 británico, Harry Furns, comando de contrainteligencia operativa del MI5 británico, como célebre historiador inglés de su disfraz contemporáneo, se disfrazaba de historiador, cronista, señala en el tomo 1 de su obra dedicada a la Argentina, que antes del acceso de Perón al poder, la Argentina absorbió, había absorbido, entre el 40 y el 50% de todas las inversiones fuera del Reino Unido. En su obra de la Argentina, Harry Furns dice, declara, que la Argentina había absorbido, va, era explotada, con el 40 y 50% de todas las inversiones fuera del Reino Unido, que había hecho Gran Bretaña en el mundo. 50% estaban en la Argentina. Esto está publicado en su libro La Argentina, en el tomo 1, en la página 397, 397, búsqueda en la web, porque está, página 397, tomo 1, de Harry Furns, en la obra se llama La Argentina. Estas cifras son más que indicativas de los intereses de la obra del peronismo, había lesionado a Gran Bretaña. Calculen que, cuando Perón, bueno, hizo la flota marítima argentina, flota de mercado, y 1.600 buques, y cuando sube Raúl Previch, el radical Raúl Previch, como ministro de Economía, de Aramburo y Rojas, declara de que la negociación que le impuso Perón a los británicos fue vil, fue injusta y vil, y le regala 960 buques de 1.600 que tenía la Argentina como indemnización a Inglaterra. Yo no entiendo como este Carlos Bianco, ministro de gobierno de este boludo, de Axel Kicillof, hace una cátria de Raúl Previch en la Universidad de Quilme, diciendo la maravilla que hizo Raúl Previch. Yo no puedo entenderlo. O sea, que armen el Partido Socialista contradictorio y salgan a la cancha con cuanto a mutuo justo, pero no usen el peronismo, la máscara peronista para salir a engruperia a versear a la gente, porque tiene otra ideología, muchachos, ustedes son marinas, esta es la realidad. Estas cifras son más que indicativas de los intereses de la obra del peronismo que había lesionado los intereses británicos. Si tenemos en cuenta que durante el diseño de 1946 a 1955, Inglaterra tuvo que resignar ante Mahatma Gandhi, ¿no? Ante Gandhi, su presencia en la India. Y que, por ejemplo, Mohammed Mossadegh había impuesto fin, había puesto fin a los intereses ingleses del petróleo en Irán, con el ya de Persia y toda esta bosta. Comprendemos la gravitación que nuestro país tenía en 1955 en el derrumbe del imperio americano, que venía cayéndose a pedazos, ¿no? Y la reina ya estaba nerviosa. El reconocimiento que los Estados Unidos hicieron al poder de Perón y de la Argentina justicialista fue lo último que pudo soportar la metrópoli de la corte británica de su ex colonia de Argentina. El acuerdo Perón-Eisenhower con respecto a la explotación petrolera mejor dicho a la exploración petrolera a través de la California Argentina iba a alejar para siempre de estas tierras a Gran Bretaña y a las otras potencias europeas. La explotación petrolera la hizo el PF y la exploración la hizo la estándar hoy norteamericana. Iba a alejar para siempre de estas tierras a Gran Bretaña. También en ese acuerdo con Eisenhower se financió y se pagó con producto con chapa naval a su mesa que hacía tres filados de acero para hacer rieles ferroviarios y chapa naval con lo cual se construían vías y de 30.000 kilómetros de red ferroviaria se llevó a 54.000. Esto fue imperdonable. No le perdonaron la vida ni aún después de muerto a Perón. Era de terror esto para ellos, ¿no? Era lo mismo que ver a no sé al diablo en misa, ¿no? Por eso el acuerdo con respecto a la población petrolera de la California argentina más lo de Somis y compañía y las otras potencias europeas asociadas al civilismo británico como Holanda y España. Acuérdense que Holanda y España nuestro expresidente Albertito Fernández se fue al reino de España porque tanto el reino de Holanda como el de España son sucursales del reino de Gran Bretaña o sea son sucursales son sirvientes esclavos forros del rey Carlos III el rey de España y la reina de Holanda fundamentalmente que además la reina tiene una reina argentina o sea mejor imposible fue entonces cuando Inglaterra se lanzó a la reconquista de Argentina en esa época y utilizó para para traer fin dos fuerzas tradicionales y muy eficaces sus cuerpos diplomáticos y sus agentes de inteligencia con respecto a ello dice Harry Fer en su libro en Argentina si el arte y la diplomacia consiste en introducir inducir a otros a tomar decisiones que uno desea y que ellos tomen las agencias los agentes de contrainteligencia británicos en Argentina practicaban ese arte y con grandes resultados fundamentalmente fíjense que hasta Alfonsín le regalaban la vicepresidencia de la internacional socialista con sede en Londres extraordinario extraordinario los tipos son capos Tony Brera el presidente del partido laborista era el presidente de la internacional socialista y Alfonsín le dieron la vicepresidencia los agentes los agentes diplomáticos británicos piden moderación a los actores cuando estos manifiestan sus feroces inclinaciones contra el imperio les hacen zancadillas cuando avanzan demasiado y bien dan un empellón a otros en la decisión en la dirección que les parece conveniente y siempre posee un amplio inventario de siervos seducidos que tienen la lista en el tomo 1 del libro de la Argentina de la página 296 a la 299 te vas a enterar de todos los forros que sedujo y tuvo como siervos el servicio contra inteligencia británico en la Argentina ahí están todas ahora armaron algo más efectivo que se llama el RAP Red de Acción Política Red Política de Acción Política Argentina el RAP conducido por un agente de la CIA norteamericana RAP si vos entras al RAP Red de Acción Política Argentina que tiene un piso ahí en un edificio de la calle Sarmiento al 500 vas a encontrar a todos los boludos que hay del Partido Justicialista del UCR del Partido Socialista del Partido Obrero también los trocos entraron en la red de Acción Política conducida por la CIA norteamericana es extraordinario el general Perón desde su exilio escribía Escalabino Ortiz fíjese en usted usted es uno de los intelectuales argentinos que siempre vio claramente al enemigo británico real como también al norteamericano gendarme de aquel otro del imperio británico y su recordada del poco difundido trabajo sobre los episodios de 1955 decía decía Escalabino Ortiz quizá un error de nuestra parte fue no haber considerado siempre a nuestro gobierno como una etapa de la lucha secular contra Inglaterra y la anglosajona continental norteamericana que se inicia con las invasiones inglesas cuando Gran Bretaña veía con espanto como aquellas provincias unidas de Río de la Plata se convertían en la confederación argentina y tal vez tal vez en los Estados Unidos de América del Sur desde el fondo de la historia vienen violándose nuestros derechos humanos como nación y como pueblo ¿se entendió? palabra de Escalabino Ortiz parece que los derechos humanos los recortamos y aplicamos según lo que convenga destacar a la élite de monos con aspiraciones de gorila y que ordena y manda como título la oligarquía local y la británica anglosajona norteamericana extranjera los derechos humanos que asisten a la demanda del instinto básico humano son obvios comida vivienda salud economía abundancia educación son derechos humanos básicos a lo que en el peronismo denominamos derechos humanos de justicia social atributiva por ello Eva Perón conducía una fundación de ayuda social con la cual no practicaba ni beneficencia ni caridad o solidaridad sino que restituía es decir devolvía derechos y bienes atributivos a la condición humana de los seres humanos que son instintivos derechos instintivos no era ejecutivo crear un ministerio porque la pobreza y la indigencia desgarradora exigía de la atención de cada caso al máximo de rapidez y urgencia por eso se restituía o devolvía derechos de justicia social atributiva y esto explica que donde había una necesidad nació un derecho con el gorilaje del gobierno de Lanús se vuelven a la limosna con el ministerio de bienestar social de Francisco Manrique que tuvo como mano derecha a varios personajes que después militaron en Montoneros entre ellos David Graver fue su secretario de salud del ministerio de Manrique y se vuelve a la asistencia del pueblo pero de mendigos en lugar de una fundación de abordaje rapidísimo y directo para restituir derechos se vuelve al ministerio fíjense que diferencia hay entre la fundación de ayuda social Eva Perón y la fundación mediterránea yo no puedo entender que esta mujer se congrese con estos gorilas según el ministerio de la burocracia la demora para someter los derechos humanos en un verso que se llama ministerio de desarrollo social pero los derechos humanos preservan a todos aquellos elementos reales y sutiles que asisten al pleno ejercicio de la vida humanamente posible sobre este planeta compañeros y compañeras la libre migración de los pueblos entre muchos otros derechos es un derecho humano la atención gratuita de la salud entre países a sus pueblos forma parte de la declaración universal de derechos humanos porque para compensar los gastos e insumos fue pensado y creada la asociación latinoamericana de integración la ALADI los burros que gobiernan como morales como gobernaron el ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires me preguntaban pero como puede ser eso claro cuando llega un compañero boliviano presenta su documento se saca fotocopia le hace firmar la orden de prestación que le diste en el hospital y la presentas en el Banco Central de República Argentina y por el convenio de multilateralidad que tiene la ALADI te pagan lo que vos gastaste en un dólar convenio entonces no hay un problema ahora si vos querés comprar a Ciscar obviamente si sos son bonito con aspiraciones de gorila vayte a comprar a Ciscar porque así como está la ALADI está el Banco de Rejuntos Internacionales de Basilea que cumple la misma función ¿si? la compensación de cuentas entre los países del mundo pero apelan a la xenofobia la endofobia de los ignorantes para violar los derechos humanos universales que son universales también compañeros llegamos al fin de nuestro programa les mando un gran abrazo gracias querido compañero Carlos Dimare por la operación como siempre fue un placer y les mando un gran abrazo les digo viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista les habló Marcelco y hasta el próximo viernes en los números de Perón acá en Radio Rebelde como siempre a las 13 horas muchas gracias gracias